Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El Porvenir celebra su fiesta patronal desde el 16 hasta el 20 de agosto de cada año, en honor a la Virgen de la Asunción Patrona de este municipio. Durante este tiempo se llevan a cabo festividades que se preparan de acuerdo a un plan aprobado por las autoridades municipales, pero desde el 1 hasta el 15 de agosto se desarrolla un programa religioso con el fin de que sus fieles puedan encontrarse con Cristo resucitado. Con una misa de acción de gracias en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, la gente noble y trabajadora del Porvenir, municipio del norte de Francisco Morazán, festeja su soberana. Según leyendas, se cree que ascendió al cielo y no hay sepultura de ella. Con la fe de sus fieles comenzó la fiesta pueblerina. Dimos gracias a Dios primeramente por la misa y pidiéndole por todo, verdad, que todo este comienzo, así como comienza bien, termine. Sí, es una bendición de Dios y todo, que cada día nos lleve con paz a todos nosotros. Esto es muy importante, de mucha bendición, porque es nuestra madre a quien le celebramos. Estamos muy alegres y muy contentos. El párroco de la iglesia, Mauricio Mallorca, exhorta a los fieles mantener viva su fe, además de invitar a los compatriotas a llegar a tan bello y desarrollado municipio. Hemos celebrado como iglesia a partir del primero de agosto. Todos estos días el Santo Rosario, canto, procesiones, visitas de todas las comunidades de nuestra parroquia, que abarca también el municipio de Marale y algunas aldeas de San Ignacio. La recomendación nuestra es que nos mantengamos siempre unidos, compartamos la amistad. Ya va a iniciar la feria que prepara de parte del comité. Pues vivámosla con alegría, sanamente, compartamos la amistad. Se vale disfrutar de esta manera los juegos mecánicos, las comidas. Tanta gente que hoy, esos días, van a estar reuniendo aquí en El Porvenir. El Porvenir es un poblado que poco a poco se levanta en su infraestructura, desarrollando diferentes proyectos que han convertido a este municipio como uno de los más desarrollados del norte de Francisco Morazán. Una feria que es pura alegría y un rescate pleno de la cultura, resaltando los valores culturales de identidad de nuestro municipio de El Porvenir. Hoy, en El Porvenir se da inicio con las actividades propias del carnaval, uno de los mejores y más esperados por oriundos, además, de poblados de alrededor. Invitamos a todos los pobladores de nuestro país que nos acompañen a este gran evento, a esta gran feria patronal de los porvenirenses, en donde los estaremos recibiendo con los brazos abiertos, con la calidez de nuestra gente, y agradeciéndoles de antemano que nos visiten en este municipio del Porvenir, que es un símbolo de desarrollo, que está marcando la diferencia entre todos los municipios de Honduras, prácticamente destacándose como el segundo en desarrollo después de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Este próximo sábado 19 y domingo 20 de agosto, en El Porvenir al Norte de Francisco Morazán, se realizará un tremendo desfile hípico, con jaripeo y música en vivo. Los pobladores del municipio del Porvenir Francisco Morazán finalizaron su fiesta religiosa, dándole inicio el día de hoy a su feria patronal. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara de Alejandro Fiayot, y en la redacción de María Arteaga, les informó Julio Maldonado.